El eclipse más esperado del año ocurrirá por fin el próximo sábado 14 de octubre y todos se están preparando para observar este increíble fenómeno. Sin embargo, por tratarse de un eclipse solar, el experto David Castillo brinda algunas recomendaciones. Agradezco al Canal 12 por darnos esta oportunidad como asociación y como a mí, como representante de Astronía Juvenil, de seguir inculcando y motivando a los jóvenes nicaragüenses. Como ya pueden saber algunos, por medio de algún medio de comunicación o redes sociales, nosotros este 14 de octubre tendremos un eclipse anular de sol. Precisamente este sábado, como recomendación, primeramente se necesitan estos lentes especiales. Aquí están certificados por la ISO. Tiene que tener esta numeración 1231-2 para poder observarlo. Estos están hechos de carbono y así puedes verlo con los lentes a simple vista. También otra recomendación para nosotros, los que somos más apasionados de la astronomía, lo podemos ver con telescopio, pero con filtro solar, se necesita para poder observarlo. Y para las personas que, por lo general, tienen una máscara de soldador, tiene que ser número 14, si es número 6 o 9 no te va a funcionar. Según Castillo, el eclipse en Nicaragua se podrá apreciar a partir de las 9 de la mañana y su punto máximo estaría a las 11.50 de la mañana y terminaría aproximadamente a la una y media de la tarde. En la zona del Pacífico se verá a un 85%, mientras en la zona central y la costa Caribe se podrá apreciar en un 100%. En el apogeo estamos hablando que está a 406.000 kilómetros de distancia y no tapa por completo al sol. Y es lo que nosotros miramos un anillo de fuego. Si fuera un total, sí se podría ver a simple vista. Y estaría en el perigeo que son 356.000 kilómetros de distancia y tapa por completo al sol. Así que, como es un anular, no se puede ver a simple vista. Los que se pueden ver a simple vista son el total, por un lapso de 5 minutos a 6 minutos, que nosotros tuvimos un total en 1991, y los eclipses de luna. Pero no va a afectar a nada, lo único que te afecta, y los niños que podrán observar este eclipse, te puede afectar la retina y la escordia de los ojos. Sí, nosotros tenemos este sábado en el Puente de la Reina, 3 cuartos abajo, Media Lago, tendremos una actividad. Están invitados ustedes, si nos quieren dar cobertura también. Y pues nosotros, con los métodos de seguridad, vamos a orientar a toda la gente nicaragüense para que se vaya involucrando más en esto de la astronomía. Y nosotros, por lo tanto, les daremos una charla y una explicación de cómo sean estos eclipses. Acuérdense que son tres tipos de eclipses, anular, total y parcial. Para Noticias 12, Gloria Campos.